Papá Que todos tienen hijos decentes y yo este idiota Mañana Hoy tenemos invitados muy importantes Quiero que todo salga sin ningún problema y a la perfección Lo que les espera es una noche de sorpresas ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué pasó? Porque el señor que no está con mi mamita Y Selim se enfrenta cara a cara con su rival ¡Aprende! Llegaste tú, mañana a las 7 por Telemundo ¡No lo abrázame! ¡Claro!